Música Buenos días, estudios educados Buenos días, estudios profesores En esta oportunidad vamos a aprender a integrar bócracias en esparciales, aplicando el método de fracciones parciales Muy bien, me pide que integre 4x más 3 sobre 6x al cuadrado menos 7x menos 3 con respecto a x Muy bien, entonces lo primero que yo debo hacer, debo factorizar el denominador Como es una cuadrática, es muy simple Organizo, lo vuelvo a escribir, desconfongo el primero y el tercer término en factores En este caso los factores de 6x al cuadrado son 3x por 2x Y los factores de menos 3 son 1 por menos 3 Los voy a acomodar de manera tal que al multiplicarlos en cruz y sumarlos me den de la mitad, como en este caso Comprobemos 3x por menos 3 me da menos 9x Y 2x por 1 me da 2x Si yo sumo menos 9x más 2x me da menos 7x Que es igual al término de la Cuando encuentro eso ya encontré los términos de solución De los factores, te explico La solución se da horizontal, quiere decir que 3x se asocia con 1 y que 2x se asocia con Quiere decir entonces que 6x al cuadrado menos 7x menos 3 es igual a 3x más 1 por 2x menos 3 Los denominadores ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo así, vamos a llamar el numerador de la primera fracción A y el numerador de la segunda fracción B Son los numeradores de los que vamos allá ¿Entendido? Desde el comienzo Vamos a tener en cuenta solamente los numeradores 4x más 3 Y acá, para encontrar el numerador, ¿qué es lo que debo hacer? Multiplicar en cruz Empiezo por acá A por 2x, 2ax A por menos 3, menos 3a Sigamos con esto 3x por B, 3bx Y 1 por B me da B Entonces miren que aquí tengo 4x más 3 es igual a 2ax menos 3a más 3bx más 3 Y acá voy a agrupar los que tengan x Y voy a agrupar también los términos independientes Entonces esto me dejó igual por el momento Entonces ahora, ¿cuáles son los que tienen x? 2a y 3b Entonces ¿cómo? 2a más 3b que multiplican a x Muy bien ¿Hasta aquí me hago entender? Sí Muy bien, sigamos Vamos a agrupar los otros términos Entonces más, entre paréntesis, escribo los términos independientes En este caso ¿cuáles son? Menos 3a y más B Menos 3a y más B Entonces, relacionen ambos lados Estamos volviendo Entonces lo que esté con x Que aquí que es 2a más 3b Tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto de acá? 4 Entonces 2a más 3b igual a 4 Y menos 3a más B Que son los términos independientes Tienen que ser igual a ¿a qué de este lado? A 3 Entonces menos 3a más B igual a 3 Entonces observen Tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2 2 ecuaciones, 2 incógnitas Entonces vamos a encontrar Para hallar Vamos a aplicar el método de la regla de Cramer Para hallar A y B Entonces para hallar A ¿Qué es lo que hago? Reemplazo los coeficientes de A Por los términos independientes ¿Listo? Como es un partido de ver Miren Vamos a hallar A Se reemplazo la columna de A Por los términos independientes Entonces sería 4 y 3 La de B la dejo igual 3 y 1 Eso sería para hallar el numerador En el denominador Recuerden que siempre se halla La matriz de coeficientes ¿Cuál sería la matriz de coeficientes acá? 2, 3 Menos 3, 1 2, 3 Menos 3, 1 Resuelvo los determinantes 4 por 1 4 Menos porque siempre es menos Recuerden que el determinante Se realiza multiplicando en En cruz O en X Pues como lo dicen algunos Como hemos dicho Algunos no entienden En cruz Entonces uno lo dice 4 por 1 4 Menos porque siempre es menos 3 por 3 9 Para el denominador 2 por 1 2 Menos porque siempre es menos Menos 3 por 3 Menos 9 En ese caso Que encuentre en el segundo término Negativo Lo debo colocar en 3 40 En ese caso aquí Me da 40 Ahora operemos en el numerador 4 menos 9 Me da menos 5 Aquí menos por menos Me da más 2 más 9 Me da 11 ¿Quiere decir que A Debe valer Menos 5 11 a 1 Pasemos para B Para hallar a B Cambio La columna de B Por la columna De los términos independientes Entonces me quedaría 2 menos 3 4 o 3 Están en la carta 2 menos 3 4 o 3 Ahora El denominador Para ahorrar tiempo El denominador Es el mismo Es el mismo del anterior O sea Cuánto me da en el denominador 11 Entonces aquí también Tiene que dar Desarrollemos el determinante Del numerador 2 por 3 6 Menos porque siempre es menos Menos 3 por 4 Menos 12 Entonces yo lo coloco Entre paréntesis Menos por menos Me da más 6 más 12 18 Sobre Quiere decir entonces Que ya encontré Los dos valores Menos 5 once Y 18 Volvamos Entonces Quiere decir Que esta expresión Que tengo acá Es el mismo que tener Pues como cambiamos La expresión Recuerden Que sería Mírala acá A Sobre 3x Más 1 Más B Sobre 2x Menos 3 Entonces sería Integral de A Que me dio Menos 5 once Sobre 3x Menos 1 De X Es la primera parte Más B Que me dio 18 once Sobre 2x Menos 3 Por Dx Muy bien Esta integral Mire que ya Convertimos Una integral compleja En dos integrales más Simple Entonces me voy a ir Para resolver esta integral Este asterisco Entonces lo voy a buscar Verón acá Pero antes de eso Menos por favor Que puedo hacer Con estas constantes Las puedo sacar De la integral Entonces menos 5 once Sale la integral Y 11 Y 18 once También sale la integral Como aquí lo van a ver Entonces me queda La primera Me queda Menos 5 once Integral de Dx Sobre xx más 1 Vale 18 once Vamos a integrar De Dx Sobre 2x menos 3 Entonces Ambas Las vamos a realizar Simultáneamente Con que método Sustitución Entonces de una Sea Para la primera Sea U Igual a 3x más 1 Entonces de aquí Derivo de U Igual a la derivada 3x más 1 Me da 3x Y de aquí Despejo de x Pasando de 3 A dividir a U Que es lo que Dx es igual a 2 Sobre 3 Muy bien Ya tengo los elementos De la primera Vamos para la segunda Entonces como yo utilicé U Utilicemos la otra variable Que es B Entonces a B Igual a qué A 2x menos 3 Derivo La derivada de B Y la derivada de 2x menos 3 Me da 2x Despejo de x Pasando entonces A dividir a de B Entonces obtengo que Dx es igual a Db sobre 2 Entonces ahora sí Pasemos en Digamos acá el asterisco Para continuar la integral ¿Cómo me quedaría la primera? En la 5 se va a volver a una K De Dx ¿Qué me quedaría de x? De 1 sobre 3 De 1 sobre 3 Y en el denominador Está 3x más 1 Que lo llamamos 1 Esta sería la primera Pasemos a la segunda integral 11 y 18 Va a volver a una K Ahora El de x ¿A qué me da igual de x? A de B sobre 2 El de B Sobre 2 Listo Y ahora Y 2x menos 3 ¿Quién es? B Entonces ahora ¿Qué hago? Voy a sacar este 3 A multiplicar Con el 11 Porque es una constante Lo puedo sacar de la integral Entonces me quedaría A menos 5 sobre 33 Y la integral De U sobre U Me da Logarismo natural de U Pasemos al siguiente Miren aquí Que está el 18 Y el 2 Se pueden simplificar Porque este 18 Lo mismo que tiene Es 9 por 2 Se cancela el 2 ¿Y qué me queda? El 9 Entonces aquí me quedaría 9 o sea Volcar una K Y la integral De B sobre B Me da Logarismo natural de B ¿Qué me resta? Pues cambiar Lo que vale U Y lo que vale B Recuerden que U Era 3x más 1 Y que B Era 2x menos 3 Entonces me quedaría Menos 5, 33 A Logarismo natural Es 2x más 1 Que es U Más 9 oceavos Logarismo natural De 2x menos 3 Que es B Más 1 Pues cancela Me da Entendido en el que Dios Educando No Que es B Es 1 Que es B Que es B